De regreso amigos, con la doctora Huerta Santiago, compartiré con ustedes en el diario el tema de las cataratas. Pero antes de seguir, doctora, tenemos que enviar los saludos protocolarios correspondientes, porque si no usted sabe lo que pasa después. Saludos, muchos saludos, muchos cariños al grupo de SPA. Corporación Estética en la avenida Paz Granela, en Río Piedras. Allí pues lo espera todo ese equipo de trabajo tan excelente. Y a través de su recepcionista Grisel le va a ayudar a escoger el día, el ratito, ya sea la media hora o la hora, para que usted se dé su masaje, su facial. Aquí están los teléfonos del SPA, 787-775-6083, para que pueda sacar la cita y verifique las ofertas de temporada. Muchas gracias allá al equipo. Y a Nilma, ¿verdad?, por siempre auspiciarnos. Bueno, y yo tengo que enviarle el saludo a los amigos de Rabito Contentos, que estamos ahora sí que arrancamos fuerte en la campaña, ayudando a todos esos seres, que no hay quien los ayude, doctora. Y esta gente hace un trabajo espectacular. Amigo director, tenemos el banner o el afiche que conmemora esto. Miren, amigo, qué belleza. Las monturas Mayra Flex. Debo resaltar que son unas monturas que las trabajamos hace 20 años, que están en el mercado, llevando calidad, seguridad y salud a las caritas de nuestros niños. Ahora, fíjense la carita de ese niño que está ahí, qué espectacular. Ese tipo se llama Lucas. Lucas, y ese tipo, esa mirada, ahí me estaba mirando a mí. Es un tipo más listo y más elegante del mundo. Ahí lo tenemos y vive conmigo. Lucas. Y fue adoptado, doctora. Gracias, señor director. Así que, amigo, cada vez que ustedes encuentren al rabito contento, que reciban por las redes sociales, todo lo que puedan hacer para ayudar y colaborar es una causa tremenda y son gente bien responsable. Se los digo bien, bien responsable. Y uno ve lo que va sucediendo con esos animalitos desde que los recogen hechos cantos hasta que le consiguen su hogar. Hay veterinarios que colaboran con todas sus vacunas, con todos sus tratamientos. Así que, eso es algo que la naturaleza se lo devuelve 100 por 1. Tome nota de eso. Bueno, doctora, teníamos pendiente algunos factores de riesgo adicionales, aparte de lo del gordo. Sí, me quedan tres factores de riesgo. Aparte, lo último que hablamos fue del STOL. El próximo sería hereditario. Obviamente, hay personas que nacen con cataratas congénitas, ¿verdad, niños? Entonces, la obesidad es otro y la alta presión. Así es que esos básicamente son los factores de riesgo de las cataratas, siendo el principal, pues, la edad. Hay una pregunta que se hace bien a menudo, doctora, pero es que a menudo. Es que si la catarata necesariamente va a dar en ambos ojos simultáneamente. Pues, fíjate, esa es una muy buena pregunta. La catarata comúnmente da en los dos ojos, se va desarrollando en los dos ojos, pero también vemos algunas personas que desarrollan un solo ojo mucho, ¿verdad?, más rápido. Y donde esa catarata madura bien rápido. Eso puede haber sido algún golpe que la persona se haya dado y no lo haya sabido, ¿no? Y donde a veces hasta muy jóvenes desarrollan estas cataratas bien, ¿verdad?, maduras o hipermaduras. Pero lo típico es que se va desarrollando en los dos ojos bastante parejo, aunque siempre yo te he explicado que el ojo izquierdo se desarrolla un poquito más rápido. La catarata porque es el que queda en la parte de afuera del carro, ¿no?, cuando estamos conduciendo. Y por eso generalmente vamos a ver la tendencia de que el ojo izquierdo, ¿verdad?, es el primero que madura. Ok, formidable. Bueno, amigos, contestada esa pregunta porque la he enviado muchísimo por la mensajería de texto. Y es porque hay muchas dudas sobre esto y la cantidad de historias que uno escucha. La última que escuché fue espectacular cuando el mismo paciente le pregunta al doctor, ¿y este ojo también me lo puede hacer? Y le dice, así seguida, vamos para encima y le hace el otro ojo. Entonces ese ojo que estaba viendo bien, pues entonces se le fastidia. A esos puntos, amigo, mire, la salud visual es tan importante como la salud de cualquier otro componente del cuerpo. Tiene que buscar segundas opiniones y hay que usar el sentido común en lo que se está haciendo. Porque es que pensamos que la operación es como el shortcut para enmendar todos los pecados que hemos cometido en el pasado. La mala alimentación, todos esos factores de riesgo que ha mencionado la doctora. Pero mire, no debe ser así porque yo pienso que esta situación de la catarata debe ser algo acumulativo, que viene desde el maltrato que uno se vaya dando a través de toda la vida, juventud, y eso, ¿correcto? Definitivamente. Y la alimentación también tiene que ver que no está en el listado, ¿verdad? Los listados que típicamente, porque como yo siempre le explico, ¿verdad? Yo hago mis estudios antes de yo llevar a cabo el programa para llevarle a ustedes una información bien completa. No es de una sola fuente, a veces son tres y cuatro fuentes diferentes. No me habla de la alimentación, sin embargo, ya ustedes saben que anteriormente hemos presentado estudios donde dice que la persona que se suplementa siete veces a la semana, o sea, todas las semanas, con vitaminas tienden a padecer menos o a desarrollar menos catarata. De hecho, hay diferencias entre los que se suplementan cinco días y los que se suplementan siete días. O sea, que hay una diferencia. Y aquí en ningún lado habla de la alimentación, obviamente habla de la obesidad, del abuso del alcohol, etc. O sea, porque obviamente lo que ingerimos, pues nos va a afectar, exacto, la alta presión. O sea, todos son descontroles metabólicos. Así es que, pues eso es algo que ya ustedes, ¿verdad?, los que son fijos en el canal, ¿verdad?, los que son asiduos de esta, y aman, ¿no?, lo que es la medicina natural y han ido aprendiendo, porque hay muchos que ni siquiera conocían, y ellos me lo cuentan allí, o sea, ellos han ido aprendiendo a través de todos los programas de Dr. Norman, de la belleza y la importancia de una buena alimentación. Y lo hacen con orgullo y con mucha, ¿verdad?, y ayudan a otros y enseñan a otros, a familiares, y ellos me lo cuentan, ¿no?, de cómo la gente por ahí duda, y los mismos médicos. Y ellos con ese orgullo que lo llevan, porque se sienten bien, porque han notado la diferencia. Y de hecho yo le noto la retina de los pacientes que están haciendo, ¿verdad?, ya sea ayuno sustentado o que son vegetarianos, se lo puedo notar. Y puedo ver mucho mejor, o sea, el medio está más claro, quiere decir que hay menos catarata. Hay personas que obviamente en su vida anterior, no anterior, o sea, en los años anteriores, quizás no lo han sido, no se han cuidado, o que tenían trabajos donde se exponían a mucho sol. Y pues sí, algunos vegetarianos han desarrollado cataratas, ¿verdad?, no podemos hablar en un número absoluto, pero sí, la tendencia es que se ve mucho más claro lo que llamamos el medio, podemos observar y evaluar mejor todo el ojo a través de una persona que se cuida y que se alimenta bien. Bueno, doctora, yo creo que tiene que mencionar la familia esta que nos visitó de Estados Unidos, ¿fue? Bueno, pues sí, tuvimos esta familia de visitas, estuvieron en Puerto Rico haciendo turismo de salud. Esta es una familia encantadora, me parece que es del estado de Georgia, no estoy bien segura. Y muchas gracias, ¿verdad?, y bienvenidos. Yo me imagino que a este punto ya habrán partido, pero vinieron a visitar muchas de las personas, de los doctores que trabajamos, ¿verdad?, en este canal y que tenemos nuestro programa y lo recibimos también allá en mi oficina. Ellos estaban bien felices y bien contentos porque venían a visitar entre ellos, obviamente, a Dr. Norman y a dos o tres de las otras personas que colaboran y que tienen programas aquí en el canal. Así es que muchas gracias por ese cariño también porque venían bien emocionados y bien contentos de esto que estaban haciendo. Y me contaba la familia que ellos planificaban, si todo les salía bien, pues continuarlo haciendo con frecuencia. Eso estuvo muy bonito. Qué detalle más espectacular ese para atenderse a la salud visual y de una vez aprovechar y pasarse unos días aquí en Puerto Rico porque, mire, aquí hay muchos sitios bien bonitos y hay muchísima gente buena. Hay que enfocarse en todas esas bondades porque cada vez que nos enfocamos en todo lo negativo, en todo lo malo, pues lo que estamos es atrayéndolo todavía más. Así mismo, así es que todos aquellos que nos están viendo fuera de Puerto Rico están bienvenidos, pueden hacer también así una agenda, sacan sus citas y vienen una o dos semanas y de una vez disfrutan de esta bella isla porque de verdad que aquí se pasa muy bien. Aquí se pasa muy bien. En la isla es preciosa. El que no la haya visitado, estas personas habían venido creo que en tres ocasiones pero no habían tenido tanta oportunidad, ¿verdad? A veces puedes ir a unos sitios, no. A veces, pues no, realmente la última vez creo que habían estado en una boda y no habían tenido oportunidad de disfrutar mucho. Y esta vez se hicieron de todo. Ellos hicieron turismo y también hicieron, ¿verdad? Turismo de salud como ellos mismos me indicaron. Así es que mucho cariño a la familia Tosta. Fantástico. Bueno, bueno doctora, ya no hay más remedio. Tenemos que someternos a la cirugía. ¿Cuáles son los preparativos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para buscar la manera en la medida que sea posible que todo salga bien? Bien. Número uno. Su doctor, ¿verdad? Su oftálmalo, una vez ya usted ya ha tenido su segunda opinión y ya definitivamente sabe que tiene unas cataratas maduras que tiene que operarse, pues entonces su doctor le va a dar un folleto con las indicaciones. Es importante que usted se lea de la A a la Z a eso y entienda bien. Y si no lo comprende bien, pídale a un hijo, ¿verdad? O a un amigo, a un vecino que le ayude a, ¿verdad? Resaltar las cosas más importantes y a tenerlas, ¿verdad? En cuenta desde el día uno que le dicen empieza esta gota porque muchas veces algunos doctores, ¿verdad? Desafortunadamente no todos, preparan al paciente ya con unas gotas de antemano, unos días antes para entonces preparar, ¿verdad? Y tratar de llevar quizás al mínimo los riesgos de infecciones y de inflamaciones. Así que si le están sugiriendo una gota unos días antes, comiénsela. Que eso lo están haciendo para evitar complicaciones. Es importante que lo haga exactamente como se le ha indicado. A veces las personas inventan su propio régimen. Se le dice, use esta gota tres veces al día y se la ponen una vez, por ejemplo. Esas cosas, o sea, lo digo no porque me lo estoy imaginando, es porque me lo dicen en la oficina. Le pregunto, ¿cómo está usando tal gota? Me dice, cuando me molesta el ojo. No puede ser así. Las gotas se utilizan como se le recetan y como se le recomiendan. En este caso, para la cirugía le van a dar una lista, compre si es que tiene que comprar o llevar algún parcho. Debe llevar, compre las gotas antes para que usted se día, que usted va a salir bastante endrogado, por decir así. No es una anestesia general, pero sí se le dan unos sedantes, una anestesia local y unos sedantes, y usted sale en una silla de ruedas porque no puede apenas caminar. Así que usted no puede pensar en ir después a la farmacia. No sé, usted lo tiene que resolver antes. Va a comprar las gotas que va a usar antes y va a comprar las gotas que necesita para los días posteriores. No se canse de usarlas. Usted tiene que usarlas, ¿verdad? Hasta cuando se le indique. Pero estamos hablando, ¿verdad? Primero de las… Antes de. Antes de la cirugía. Pues básicamente hacer todas las pruebas que se le indican, ¿verdad? Del hospital para la preadmisión. Hay veces que las cirugías hay que pararlas de momento. Usted dice, no, si yo estoy de lo más bien. No, pero a veces todo lo que estaba bien planificado, al último momento cuando usted se hizo esas pruebas, salen cosas, ¿verdad?, que los doctores tienen que detener la… ¿verdad?, y no proceder con la cirugía. Así que es importante que se haga esas pruebas en el laboratorio, todo lo que se le indica, que esa presión esté controlada, si es diabético igual, ¿ves? Esas cosas porque tienen más riesgo de complicaciones. Así que usted, si padece de alguna de esas enfermedades, necesita estar bien pendiente a esos resultados porque a veces uno los recoge y se entregan y no lee, ¿no? Son sus ojos, es su cirugía. Escuche, lea bien los resultados y compre todo antes de llegar a esa cita el día de la cirugía. Muy bien. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!